Polo Molina Dagoberto, así te dicen en el colegio, ¿no? Sí. Polo Molina Dagoberto. Y es que, ¿sabes qué? El Polo es la mitad del apellido, porque es Molina Polo. Es Molina Polo. Es apellido compuesto, sí. ¿Es Molina Polo? El paterno es Molina Polo. Bueno, eso lo inventó tu abuelo grave. Seguramente. Cien por ciento. Pero Molina Polo es apellido compuesto. Bueno, jefe de urología del Hospital ABC y del Colegio Nacional Mexicano de Urología es urólogo y oncólogo. ¿Y qué onda con el dolor en las vías urinarias? Yo he escuchado unas historias de terror y ya ves que, vamos a decirlo abiertamente, yo padezco de eso. Sí, fíjate que el... Pero tú no padeces dolor de vías urinarias crónico. No, infección de vías urinarias, ¿no? Es una irritación. ¿Qué es lo que yo tengo? Y eso es justamente lo que quiero explicarles. El dolor de las vías urinarias, quien ha sentido dolor real de la vía urinaria, dicen que es el dolor más intenso que han sentido en la vida. Pero la gente que tiene piedras en los riñones, ¿no? Por ejemplo, el dolor de la piedra. Eso es un dolor por obstrucción y hay diferentes tipos de causas que pueden provocar dolor de la vía urinaria. Para entender el dolor hay que entender cómo está formada la vía urinaria. Imagínense que es un drenaje. Tiene un riñón y del riñón, acuérdate, sale el uréter que lleva la orina del riñón a la vejiga y en la vejiga se almacena para ser expulsado al exterior. El uréter es un tubo de músculo liso. Es el mismo músculo que tiene el intestino. Ajá. Y es un tubito que tiene entre 2 y 3 milímetros de diámetro. O sea, es que imagínense 2 milímetros de diámetro con una piedra. Es un tubito chiquitito, pero es un tubito de músculo. Entonces, ese tubo, además de ser muy delgado, es un tubo muy frágil. Es fácilmente lesionable. Y las complicaciones de una perforación de vía urinaria son realmente graves. Te voy a decir una comparación asquerósida. Por eso ya no quiero comer pollo, hija. ¿Por? Me quiero matar. No. Ay, no, es que quiero vomitar. Ubican cuando sale como una... Venita. Como una vena del pollo, pero es hueca por dentro. O sea, no, 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 no. Pues sí, todas las venas son huecas por dentro. Así me imagino los cables. El uréter es un tubito súper delgadito. ¿No es como así? Bueno, más o menos. Pero está constituido por varias capas de músculo. Pero es muy chiquito en su luz. Por eso es tan doloroso. Las vísceras no duelen ni a la punción ni al corte. ¿Y cuál víscera? Cualquier víscera. ¿El riñón? La víscera hueca no duele ni a la punción. Si yo pico el intestino de alguien despierto, no le va a doler. Si cortas el intestino, no le va a doler. Pero si esa víscera hueca se distiende, produce mucho dolor. Eso es el cólico. Ok. Entonces, las vísceras huecas no duelen ni a la punción ni al corte. ¿Cuáles son las huecas? El intestino, el uréter, la vejiga. ¿El riñón? El riñón tiene una cavidad y tiene una parte sólida. La parte sólida es en donde están todas las células renales que se van a, imagínate, una destilería sofisticada en donde hay muchos matraces, muchos espirales y se van a formar finalmente la orina. El riñón, su función es concentrar y diluir. Claro. Concentra y diluye. Elimina, elimina las toxinas que tu cuerpo no necesita. Es como el camión de la basura. Sí, sí. Pasa y se lleva a la basura todos los días. Entonces, cuando ese drenaje se obstruye o cuando ese drenaje está irritado o cuando ese drenaje está infectado, despierta dolor y dolor muy intenso. El dolor es el único, el único dato que tu cuerpo puede sentir que es una señal de alarma. Por eso, cuando hay dolor intenso, sobre todo abdominal, y empiezan a tomar medicamentos de manera empírica, empiezan a tomar analgésicos, antiinflamatorios, antiespasmódicos, llegan con un cuadro a veces muy complicado al hospital y enmascarado por medicamentos. Entonces, es muy importante hacer el diagnóstico preciso de dónde inicia el dolor. Claro. ¿De dónde viene y qué le puedes ya dar al paciente para aliviar ese dolor en ese momento o ya de manera definitiva, pero no medicarlos previamente sin haber identificado la causa? Oye, es que a mí te voy a decir lo que me trauma y la razón por la cual quería hablar de esto. Yo conozco una historia de alguien que tuvo una infección a las vías urinarias y no peló. Híjole, claro. Sonia como cistitis, ¿no? Y no peló. Corte a septicemia. Sí. O sea, se le fue la infección a la sangre y estuvo como 25 días con un catéter en el brazo con antibióticos. Sí, claro. Ese tipo de infecciones generalmente se dan por bacterias que ya están muy entrenadas a responder a los antibióticos que normalmente se usan. Estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados hasta hace unos años que la regulación de antibióticos ya se estableció, en donde todo mundo te recomendaba antibióticos ante cualquier síntoma de la vías urinaria. Si tú le comentabas a alguien, oye, me arde, me duele, tómate esto. ¿Qué sucedía con eso? Que muchas veces no era un problema infeccioso y si lo era, resultaba que la bacteria recibía el tratamiento, pero en dosis subóptimas y en tiempo subóptimo. Por lo tanto, el resultado no era el esperado, hacían resistencias bacterianas. Entonces, la resistencia bacteriana, como su nombre lo dice, es justamente el aprender de la bacteria a resistir a ese antibiótico y entonces le des lo que le des, no se muere. Sí, claro. Y es un alien, es como el cáncer, está dentro de tu cuerpo y va a luchar por sus recursos de vida a expensas de los tuyos. Entonces, si en la vías urinaria no se siente tan a gusto, hay una manera de migrar a la sangre y eso se llama bacteremia y después puede caer en septicia o en choque séptico y eso puede costar la vida. Se puede morir. Es que las bacterias en la sangre van a ir por todos lados del cuerpo. Dime un lugar, los únicos dos lugares del cuerpo que no tienen sangre es la córnea del ojo, el pelo y las uñas. Pero las uñas que ya están fuera del lechunga, son los únicos lugares donde no existen vasos sanguíneos. Entonces, todo lo demás tiene sangre. Se pueden ir a las válvulas cardíacas, se pueden ir las bacterias al hígado, al cerebro, a los pulmones, a todos lados. Las vías urinarias es la vía más infectada del mundo. Es la primera causa de infecciones en el mundo. Le gana a todas. Pero el 80% de las infecciones urinarias no dan síntomas hasta que están complicadas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay personas que van caminando por la calle y no saben que traen infección. Y de repente les empieza a arder un poquito, empiezan con una molestia. Y antes de hacerles ningún estudio para corroborar si efectivamente es un problema infeccioso irritativo, ya les dieron antibióticos. Y eso, evidentemente, enmascara el cuadro y complica las cosas. Bueno, del 10% de las hospitalizaciones por casos de infección, el 40% son urinarias. Sí. Y el 30% de las infecciones urinarias, por ejemplo, eran prevenibles. No entiendo. Y lo más cañón de todo es que las infecciones en las vías urinarias, según el IMSS, son la tercera causa de morbilidad en México. ¿De qué me estás hablando? Sí, la morbilidad en infecciones ocupa un lugar importantísimo el rublo de las vías urinarias. ¡Wow! Importantísimo. Y justamente se ha hecho tan difícil de manejar por el abuso, mal uso de los antibióticos que cualquier persona prescribe, cualquier médico puede prescribir sin la certeza de que efectivamente tengas una bacteria. Por eso hay un estudio que se llama cultivo urinario, urocultivo, y una detección de la sensibilidad de los antibióticos que se llama antibiograma. Sí, para darte el antibiótico adecuado que va a matar a esa ente. Exacto. El antibiótico correcto. Porque te voy a decir una cosa también, sobre todo en la cistitis. Hay gente que acostumbra, mujeres obviamente, a echarse un medicamento que es como paliativo, que nada más te quita las molestias y te las quita, ponle, ok, una semana, al otro día, otra vez, pero a la semana ya tiene otra vez cistitis. Porque no hay diagnóstico real. Claro. Si tú tomas un medicamento, el que pinta la orina de naranja o de rojo, que es muy preocupado. Déjenselo de estar metiendo como chochitos. El pirifur, te voy a decir, es un medicamento que principalmente actúa como un anestésico de la mucosa de la viurinaria. Entonces, te va a quitar la molestia, sí. Nada más. Pero no te está resolviendo el problema de base y el enmascarar el cuadro puede traer consecuencias mucho más graves. Claro, por eso no se estén automedicando. Cállate la boca. O sea, sí tómenselo por lo que se los medica su doctor, pero con el antibiótico. El pirimir no es lo mismo. Casi son lo mismo, pero tienen una diferencia en la fórmula discreta, pero prácticamente son lo mismo. O sea, yo les voy a decir una cosa, y porque yo lo padezco, digo, por lo menos me da como una vez al año y ya estoy, me hago, creo que tengo infección otra vez. Este, no se automediquen, caray. No se automediquen. Es peligroso, pero ni para esto, ni para nada. No, ni para nada. Ni para nada. Pero la infección en la viurinaria, es que, ¿cómo crees? Porque lo acabas de decir, perfecto. Te tomas estos analgésicos, y claro, como se te quita el dolor, juras que ya estás del otro lado. Tú supones que ya no te duele. O como el sangrado. El sangrado de la viurinaria, lo hemos platicado algunas veces, los tumores, los cánceres de la viurinaria pueden provocar sangrado sin otro síntoma, pero no se comportan como un sangrado constante, sino que son por periodos de intermitencia. Tienes unos días sangrado y de repente se quita y de repente vuelve. Entonces, cuando se quita, las personas piensan que ha resuelto el problema y traen un tumor adentro. No, bueno, como una vez que me dice alguien en Twitter, estabas tú en el programa, oigan, a mí me sale el pipi rosa, era un hombre. Sí, claro. ¿Es normal? Es normal. Sí, sí, no, no es normal. No, bueno, casi me muero. Oye, a ver, ¿a quién le dan más infecciones en las vías urinarias, a los hombres o a las mujeres? A las mujeres, por la anatomía, la uretra es más cortita, el hombre tiene pene y por lo tanto tiene una uretra mucho más larga y como el 96% de las bacterias se meten por vía ascendente, es decir, entran del exterior y caminan por la uretra hacia adentro de la vejiga y de ahí a la viurinaria completa, es mucho más fácil recorrer menos distancia y la uretra femenina es más cortita. Claro. Entonces pueden entrar más fácil, además la uretra femenina está cerquitita del introito vaginal y cerquitita del esfínter anal, entonces esa zona es una zona naturalmente más contaminada que el resto y es más fácil que las bacterias puedan accesar a la viurinaria y esas producen dolor y el dolor de las bacterias es justamente por la irritación y la inflamación que estas generan y eso es lo que la gente conoce como me arde para orinar o cistitis, pero la cistitis, hay muchísimos tipos diferentes de cistitis y solo una es infecciosa, entonces si no diagnosticas bien, estás dándole medicamentos innecesarios a una persona, es como si tú no tienes cáncer, pues no te vas a aplicar quimioterapia, sería un absurdo, igual el uso mal indicado de los antibióticos, entonces cuidado con eso porque el dolor de la viurinaria todo mundo lo asocia infecciones y sí, efectivamente las infecciones pueden ser una causa, pero no es el 100% de las causas. Hay dolor por obstrucción, hay dolor por tumores, hay dolor por estasis urinaria, hay gente que dice no me duele, pero me cuesta trabajo orinar porque tengo la próstata grande, por ejemplo. Entonces no tienen un dolor, pero empiezan a tener dificultades de obstrucción para orinar y ellos van al baño 15 veces, 20 veces, en la noche se levantan 4 veces, el chorro de la orina baja de fuerza, baja de calibre y como no les duele, lo asumen como parte normal de la vida. Es que ya estoy siendo más grande, pero esto me puede generar un problema mayor. La obstrucción de la viurinaria no produce dolor en el inicio, pero sí produce dolor cuando llega a sus etapas más avanzadas. Más avanzadas. A ver, pero entonces, para todos los hombres que están escuchando y para todas las mujeres, ¿cuáles son los síntomas de una infección? Principalmente cuando los tienes, porque hay que recordar que 20% son los que los tienen, 80% son asintomáticos, los principales síntomas son síntomas irritativos. Los irritativos es disuria, ¿qué significa eso? Ardor para hacer pipí. Polacuria, que es ir al baño mucho más veces en una cantidad de tiempo menor. Puede haber sensación de que no vacías bien la vejiga después de terminar, como que te queda llena o no terminaste de vaciar, la sensación de incomodidad. Ya. Y son síntomas que pueden ser muy vagos, muy discretos, o pueden ser síntomas que pueden ser muy altos. A veces hay fiebre, a veces hay sangrado, porque la irritación del proceso inflamatorio puede romper capilares que están en la mucosa y la vejiga y puede haber sangre. Entonces, muchas cosas. A ver, dice aquí, mi hija de tres años, constantemente tiene infecciones en las vías urinarias, se hace ni su cultivo y nada. Tendría que hacer otro estudio. Sí, en los niños, una de las causas de las... Pero es como muy común en los chavitos, ¿eh? Pero te voy a decir, una de las causas de infección de vías urinarias... No, ¿pero qué pasa con esta bebé? Puede tener reflujo vesicureteral. ¿El reflujo vesicureteral? Esa es una enfermedad en la que la orina que ya está en la vejiga se regresa por el ureter hasta el riñón y eso es una causa de infecciones recurrentes y le aconsejamos a esta mamá que acuda con un especialista porque eso puede dejarle una lesión en la funcionalidad renal a la niña permanente. Pero a tiempo no tiene problemas, se controla... Se diagnostica, hay diferentes grados de reflujo y dependiendo del grado se elige el tratamiento. En las cuestiones urológicas, sí. Ok. Solo en las urológicas. Solamente en las urológicas. Que lleve a su niña, pero de una vez. Solamente. Ahora, quiero decir una cosa muy cañona. ¿Quiere decir, Marta, una cosa muy cañona? Muy cañona. Que suelte el gallo, cómo no. No, es que quiero entender esto que me parece una cosa espantosa. Y esto es de a tiro por viaje. Y quiero que me digas la correlación. A ver si les ha pasado a alguien de ustedes. Yo ya sé que si a mí me recetan un antibiótico, una semana después me va a dar una infección en las vías urinarias. O cándida, ya sabes. Es que la cándida es hongo, no es bacteria. Claro. Cuando tú das antibióticos o se prescriben antibióticos de manera inadecuada, cuando no están indicados, o sí, pero por la dosis no indicado, por el tiempo no indicado, o a lo mejor estaban indicados para otra situación de en otra parte del cuerpo, pueden alterar la flora normal de otros lados. Te voy a decir una cosa, todos los doctores que ven a Marta, ya, hombre, una, dos más y te sales, pero de W Radio, allá, a División del Norte. No sé qué tengo. A ver, te voy a decir qué pasa con algunas personas, incluida Marta. A ver, ¿qué? Ajá. Para todo, obviamente, su historial no. No, no es para todo. Para todo es antibiótico. Sí recetado, pero para todo, Dago. O sea, es, ya me recetaron para no sé qué, un antibiótico. No digas no, que es la verdad. No digas que me importa lo que tú digas. El punto es que cuando te dan antibiótico, te cambia la flora. Sí, pero acuérdate que la viurinaria es completamente estéril, no tiene flora normal. No tiene nada que ver, Marta. La flora de la viurinaria no existe. Estoy hablando de la flora de la cola. Sí. Por eso, te cambia. Sí. Entonces te da candidiasis. Pero eso es. Ya sé que es otra cosa. Eso es por hongo. Bueno, ahorita lo pensé. Sí, sí, eso es por un hongo. Ajá. Pero la flora normal de la viurinaria. Sí, escúpenme por sacar un tema que no venía al caso. La flora de la viurinaria no hay, es el único tracto que es totalmente estéril, igual que el tracto cefalorraquídeo. No hay bacterias ahí. Todos los demás, intestino, pulmón, todo hay bacterias. Pero en la viurinaria debe de ser estéril. No hay bacterias. Claro, claro, claro. Bueno, pues les pido una disculpa a los dos, ¿eh? Cualquier situación. Por coser y por preguntar. No, pero ya no se, ya no, de verdad, y yo recomendaría a los médicos también que sí pregunten un poco. Mira, mira, espérate. ¿Cuándo fue la última vez que te echaste un antibiótico? Para ver qué te receto. Claro. Que estás tú mal. Exacto. A ver, Pati dice, yo tuve una infección de vías urinarias, Dago. No tuve ningún síntoma común. Empecé con dolor de espalda, como si tuviera aire. Pensando eso, compré perlas de éter. No. Es que ahí está. Y cuando pasaron dos días y el dolor ya era del talón hacia la espalda, el doctor dijo vías urinarias. Sí, esas son las cosas que comentábamos. Es que no, mana. Si tienes un dolor, no subestimes al dolor. No lo subestimes. ¿Qué son perlas de éter? Además. Es payasa, Patricia. Se daban para la tos antes. Sí. Es como remedio antiguo de... Pues mándale unas, ¿no? Como remedio... Mándale unas perlas de éter. Como remedio antiguo de botica, ¿no? Sí, claro, ya no funciona. Mira, esta es muy buena. El ISLO dice que ella siempre está inflamada, tiene infecciones urinarias constantes, siempre le mandan el mismo tratamiento. ¿Hay algún estudio más completo que me puedan hacer para saber por qué estoy así? Hay que preguntarle si ya le hicieron cultivos, porque si no le han hecho cultivos, están asumiendo nada más que esté infectada y muchas ocasiones no tienen bacterias. Se debe a otra cosa. Entonces, por eso el tratamiento no le sirve, porque le dan antibióticos. Exacto. Por favor, vayan a ver a Dago. Un bebé de un año, cuatro meses. Le hicieron estudios y salió que tenía infección en las vías urinarias. ¿Cómo puede suceder eso? No sé si es hombre o es mujer el bebé. Pero si es hombre puede ser por una mala técnica de limpieza, porque el prepucio no ha bajado correctamente. Habría que revisarlo, porque cada caso es individual. No todos los casos son graves, pero en algunos hay que estudiarlos profundamente porque sí pueden traer consecuencias. Exacto. Por lo menos Elisa me acaba de escribir. Marta, yo te entiendo perfectamente. Yo le tengo terror a los antibióticos. Es candidiasis vaginal de a tiro por viaje. Yo me tomo un antibiótico y me da candidiasis. Y te frega. Siempre. La cándida es un microorganismo oportunista. Y entonces cada vez que ve la oportunidad de colonizar. Pero que se te baja el sistema inmune. Exacto. Cuando tu sistema inmune es vulnerable, ella va a atacarte porque se va a meter oportunistamente. O sea, no va a combatir contra nada. Yo les suplico que si ustedes tienen problemas en las vías urinarias, hombres, mujeres, mamás con hijos, llévenlos al urólogo. Dagoberto es el jefe de urología del Hospital ABC. No solamente es urólogo, es urólogo y oncólogo. Entonces, pobres bebés, pobres niños que no te pueden decir, mamá, me arde horrendo cuando hago pipí. Sí, me ardo la cola. Llévenlos al urólogo. En friega. Siempre hay que buscar el especialista de la especialidad especialísima. Sí, eso es muy, muy, muy importante. El dolor del abdomen muchas veces también es por la viurinaria. Les dicen que las piedras se van a destruir con, con tees, con jugos, con remedios. Eso no es cierto. Una piedra que obstruye la viurinaria, además del dolor que puede provocar, produce infecciones, pero produce el deterioro irreversible de la función renal después de siete días de estar tapado. No, pérdete los ojos. Entonces, si tienen una piedra que mide más de tres milímetros, mecánicamente no va a salir por el ureter, porque ya explicamos que el ureter es un tubo que mide dos a tres milímetros, no más. Si tienes una piedra que es más grande que ese diámetro, es como si quisieras meter un balón en un florero, no entra. Ahora, por lo tanto, si esa piedra se queda ahí atorada, la gente empieza con mucho dolor. Esto es bien importante, Marta, porque llegan con un dolorazo y de repente toman algún medicamento y mágicamente se les quita. ¿Por qué se les quita? Porque ya se dilató la vía urinaria superior, compensa presiones y eso destruye al riñón. Entonces, una vía urinaria tapada, después de siete días, el riñón sufre una pérdida de su función de manera irreversible y logarítmicamente progresiva. Por lo tanto, cuando dicen ya se me quitó el dolor, es o porque ya está tapado completamente, ya compensó presiones, dicen, pero es que yo estoy orinando. Sí, pero orinas con el otro, no orinas con ese. Bueno, ahí les va el teléfono del doctor Dagoberto Molina, es 5515-7330, es dr-molina-polo y es el jefe de urología del hospital ABC, amigo del cuentaviente consentido. Y sépanse que yo tengo un directorio en martadebaile.com que subí para ustedes, para que todos los doctores que han pasado por aquí, cuando ustedes digan, ay, ya me acordé, en el programa de Marta yo escuché a un urologo, pero no me acuerdo cómo se llama, no se preocupen, métanse a martadebaile.com, ahí lo encuentro.